Alejandra, mi amor, hace mil 280 días que nos encontramos de la manera más extraña, fui testigo del bello carisma que siempre te acompaña y al paso del tiempo me enamoré de ti, de tu cariño incondicional y de que a tu lado no necesito vivir bajo apariencias, gracias por abrirme las puertas de tu mundo y gracias por aceptar el mío, me siento muy afortunado de ser tu acompañante porque no importa el lugar ni el presupuesto, mientras pueda verte sonreír, no te puedo prometer una vida perfecta, pero si una vida llena de aventura, que juntos construiremos para ser más fuertes, prometo estar contigo en la ternura y en el enojo, prometo acompañarte en la fortuna, pero también en esas adversidades en las que tu siempre has estado a mi lado, prometo cuidar ese amor como el más grande tesoro y ahora, acompáñame mi amor, a caminar este sendero llamado vida hasta que la muerte nos separe, gracias por compartir tu vida conmigo, por motivarme, por enseñarme a enfrentar mis miedos y a superarme más cada día, te prometo caminar siempre junto a ti, no delante ni atrás, siempre a un lado para poder superar cada obstáculo juntos, prometo cuidar la familia que ya somos para que no nos falte nunca amor y comprensión, prometo respetar tu libertad y espacio para que siempre sientas que perteneces a casa, te amo y te admiro Chinito y hoy comienza una parte importante de nuestras vidas, gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!